Es un programa que nace junto al Integral, que tenía que ver con la obra pública, que tenía que ver con un diagnóstico que hicimos de la Ciudad de Santa Fe en sus aspectos socioculturales y socioeconómicos. Y allí en el medio empezamos a pergeñar este sistema de ferias que hoy por hoy terminamos con más de 20 ferias y con mil feriantes en la Ciudad de Santa Fe. Y fue una forma también de enfrentar una situación económica y una forma laboral que estaba desperdigada y estaba librada al azar por parte de los propios feriantes. Allí en la Muni hizo un programa específico, hoy están aglutinados, hoy saben cómo hacer, hay un equipo que trabaja con ellos y los fines de semana y durante la semana las plazas y los lugares públicos se ven que los feriantes trabajan y les ha ido muy bien. Las ferias sirven para un montón de cosas, además de dar trabajo, como decía Emilio, a más de mil feriantes, más de mil familias trabajadoras de la Ciudad de Santa Fe, también sirven para poner en valor las plazas, también sirven para fomentar el turismo, también sirven para fomentar la convivencia en cada uno de esos barrios donde se hacen las ferias y para nosotros es un proceso muy virtuoso que fuimos acompañando desde la Municipalidad. ¿Hay algún tipo de rubro en especial en el cual ustedes ven que se repiten los feriantes o se diversifican? No, hay muchísimos rubros, la verdad que es muy variada la oferta que van a encontrar en las ferias, obviamente lo alimentario impera también porque en la crisis es lo que la gente más sabe hacer, pero la verdad que en las ferias van a encontrar de todos, artesanías, manualidades, artículos de vivero, hay diferentes objetos y productos para comprar y lo importante es eso, que se compra a santafesinos y todo ayuda a fortalecer la economía local. ¿Qué tipo de capacitación se les brinda o en qué quieren capacitarse los emprendedores? Bien, es una muy buena pregunta porque desde la Municipalidad, desde el área, lo que hicimos es además de fomentar la comercialización con las ferias, con el mercado santafesino que funciona en la terminal, fue fomentar las capacitaciones y las formaciones de estos emprendedores y emprendedoras en las diferentes estaciones y también fortalecerlas a partir del programa Banco de Herramientas. Es decir, hay una estrategia integral para abordar el fortalecimiento con capital de trabajo, con capacitación y talleres y también con la comercialización.